A lo que es este día jueves, vamos a hablar de buenas condiciones de tiempo, de un leve ascenso en la temperatura. Arrancamos con una mañana entre fresca a templada, con una mínima de 15 grados, y la máxima ascenderá a los 27 grados. Ya a la tarde va a estar entre agradable a cálida, que es lo que se va a mantener con muy poca nubosidad, y vientos que van a estar soplando leves a moderados del sector noreste. Este viento del sector noreste lo que irá facilitando al ascenso de temperatura para los próximos días. Vemos ahora el pronóstico extendido, hablamos del día viernes. Jornada que se mantiene con buen tiempo, con un cielo entrealgo parcialmente nublado, lo que se da mención, leve ascenso de temperatura, vientos leves a moderados del sector noreste, mínima de 18, máxima de 29 grados. Aquí se instala ya el ambiente templado en la mañana y cálido en la tarde. El sábado sigue haciendo la temperatura. Seguimos con buen tiempo, cielo parcialmente nublado, mínima de 19, máxima de 30 grados, estaríamos con un atardezado con ambiente caluroso, vientos leves a moderados del sector noreste. Para el día domingo cerramos el fin de semana con buen tiempo, por el momento, porque va a haber un incremento de nubosidad y una rotación del viento sobre el sector sudeste. Esto es lo que va a generar. Primero, un cielo entre nublado, parcialmente nublado, repito, los chances de lluvia, y vientos del sector sudeste también ayudan a que retroceda apenas un poco la temperatura máxima a un valor de 29 grados y una mínima de 19. Así que, como vemos, un buen fin de semana, con temperaturas muy agradables, que vuelven a ascender a partir del día lunes. Lunes volvemos a hablar de una tarde con ambiente caluroso.